Oh, 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 oh Me va a costar entender bien lo que pasó De un día pa' caer sin avisar se me esfumó Sé que este año estuvo mal Me cuesta mucho aceptar Que tú te fuiste tiempo atrás Y es que me duele recordar Que pasar esta Navidad Sin poder verte o escuchar Sé que en las luces estás tú Pero no sé a cuál mirar Y si me rompo el rellado Sé que todo esto ya pasó Llegaste a ser mi baby blue Ahora no encuentro tu calor Entre un cristal te encuentras tú y luego yo Te veo muy bien, pero tan bien que me dolió Sé que este año estuvo mal, me cuesta mucho aceptar Que tú te fuiste tiempo atrás y es que me duele recordar Que pasar esta Navidad sin poder verte o escuchar Sé que en las luces estás tú, pero no sé a cuál mirar Y si me rompo el sellado, sé que todo esto ya pasó Llegaste a ser mi baby, ahora no encuentro tu calor Llegaste a ser mi baby Llegaste a ser mi baby Llegaste a ser mi Señor Gracias.